Corría el año de 2021. La ciudad de Maryland vivía gozosa los preparativos navideños. Todos los mirilandios recorrían felices las calles llenas de nieve, de tienda en tienda y saludándose entre sí con esa desenfadada complicidad tan propia de una celebración compartida. Un momento. ¿Todos? No, no todos. Alguien permanece encerrada tras esa ventana, envuelta en oscuridad salvo por el tenue brillo proyectado en su pálida cara por su tablet y su ordenador portátil. Ebon y Ceres Cruz, ajeno al sonido de risas y villancicos, veía a velocidad por dos un vídeo de CTO de hora, mientras hacía preguntas de generador en la tablet y localizaba comentarios y referencias en su manual. De pronto, algo le sobresaltó. Llamaban al porterillo de su casa, insistentemente. Y este año, ¿qué cojones les hacemos para la gala? No lo sé, Mónica, la anterior fue un éxito, pero es que esta, ¿cómo lo vamos a superar? Es que les dimos salseos, descubrimos parejas. Sí, Blanca y Gerard, los guapos de rayos... Y algunas que no saben. Ay, también descubrimos talentos. Inés con la katana. Julio, que está en los premios feroz. Sí, que se celebra en la noche del mil, pero yo creo que esta gente no lo va a ver porque a esas horas ya estarán más chuzos que... Y de cubito y marina, o sea, sorprendente, o sea, flipante. Y no sé qué vamos a hacer. Oye, y Víctor, ¿le sigues teniendo bailando? Sí, ahí lo tengo, le dejo solamente salir para las clases con Antonio, pero ya está y sigue bailando. O sea que... Pues nada, ¿qué hacemos? Bueno, algo se nos ocurre. Seguro que sí. De momento, yo creo que vamos a brindar por los alumnos, ¿no? Pues sí. Que para eso estamos nosotros haciéndolos las galas para poder brindar, porque por otra cosa no. Desde el equipo multimedia, os deseamos una feliz Navidad y esperamos que os guste mucho esta gala. Bueno, chicos, no serán vuestras mejores Navidades, pero sí son esas Navidades que os van a proveer de vuestros sueños. Así que, play hard, but work harder. Un besazo de gigante, que lo disfrutéis en la medida de lo posible. Que deis mucho cariño y mucho amor a vuestros seres queridos, amigos y personas que os acompañen estos días. Y de verdad y de corazón sé que va a ir todo fenomenal y que lo vais a petar. ¡Feliz Navidad! Bueno, chicos, pues quería felicitaros las fiestas. Estas fiestas están duras por otra parte. Y daros mucho ánimo para este sprint final y pensar que estas son las últimas Navidades antes de cumplir vuestros sueños. Así que, muchísimo ánimo a todos y felices fiestas y feliz año. ¡Felices fiestas, chicos! Bueno, como veis, aquí con mi atuendo, que no puedo llevar un un traje más pediátrico, ¿verdad? De hecho, podemos hacer... Yo nunca he hecho guardia en Navidad con gorro de Papá Noel. Por supuesto que todos los pediatras hemos hecho guardia con antenas, con gorros de Papá Noel. Espero que muchos os vengáis a pediatría y las viváis con nosotros. Disfrutad mucho las fiestas. Coger fuerzas para ese último empujón final que viene. Y, además, aprovechar que no tenéis guardia en Navidad, chicos, ¡bien! Aunque luego a lo mejor luego os viene bien hacerlas, que también se cobra más. Pues nada, chicos, que disfrutéis un montón, que disfrutéis con vuestra familia, con vuestros amigos, que descanséis mentalmente estos días para todo lo que viene y que se cumplan todos vuestros deseos para el año nuevo. ¡Beso fuerte! Hola a todos. Feliz Navidad desde la sección de Psiquiatría de CTO. Recordad que es un momento de alto riesgo para la salud mental, dado que vais a consumir un montón de tóxicos, vais a tener atracones de comida y vais a sufrir el encuentro con personas no siempre deseadas llamadas familia. Intentad pasarlo lo mejor posible y nos vemos el día del examen. Queridos compañeros, si yo fuese una persona normal, y todos sabéis que no lo soy, os desearía unas felices y entrañables Navidades y que Papá Noel o Santa Claus o Buda o quien sea os trajese vuestros regalos en sus cornudos renos y ese tipo de cuestiones. Y no es que no lo desee, por supuesto que os lo deseo, pero también deseo otras muchas cosas y no se cumplen. También deseo la paz en el mundo, también deseo que se erradique la pobreza y deseo otras tantas cosas que no soy capaz de cambiar por el mero deseo. Pero esta vez he aprendido unas técnicas vudú y creo que hay determinadas cosas que sí que podemos cambiar. Como veis, he secuestrado a la ministra de Sanidad, he estado esta mañana en el ministerio y aquí la tengo en mi poder. Vamos a ver si entre todos la convencemos de que haga una elección de plaza decente y que os ponga un mir lo más justo posible y lo más discriminativo. Así que, Carol, estás a tiempo de cambiar. Mira la cámara, saluda a los compañeros, deseales una feliz Navidad, a ver si este es su año y ya consiguen su plaza deseada. No te oigo, Carol. ¿Qué es eso de la escucha activa? ¿Qué quieres, que tome represalias? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Te voy a clavar una tijera en el ojo. Más vale que modifiques tu actitud. Vamos, Carolina. Voy en serio, ¿eh? Yo no soy ningún fantasma. Díselo a Vicentón para que se porte bien también. Venga, Carol, cambia de actitud, todavía te queda un ojo. Estás a tiempo de felicitar a los compañeros y de darles lo que se merecen. Vamos, Carol. Venga. ¿Tampoco? Bueno. No te preocupes. Para el otro ojo tengo un tenedor. Ahí está. Feliz Navidad a todos. Y sigue sin hablar. Parece que esta ministra tiene una sordera, no sé de qué etiología. Parece que la escucha activa no funciona. Así que, te queda la última oportunidad. Venga. Pórtate bien. Enmiéndate y dales lo que tienes que darles. ¿Que no? Bueno, pues no te preocupes. Todos sois testigos de que le he dado una oportunidad. Aquí tenemos el resultado de no hacer las cosas bien. Ahora sí, ya lo hemos conseguido. Espero que este ritual vudú surta efecto. Feliz Navidad a todos y que consigáis vuestros objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vení, yo siempre fui. Trabajador e inteligente. Capaz de comprender. Todo mejor que mucha gente Y en selectividad salí con un sobresaliente Y así pude estudiar a pura Argentina Intenté que llegué a la facultad Con la ilusión de ser un fiera Más vi con frustración No era el mejor que más quisiera Flipando descubrí Cuánto nivel Tiempo ya era Y así debo admitir No había manera Tiempo tarde en descubrir Que en Gocolán debía vivir Me estimuló Sufrí Me estimuló Quise subir Y así acabé Sacando en mí A mi manera Quizás me transformé Tanto pensar en puntuaciones Tal vez Deje de ver No todo está En las posiciones Debir Más allá De preparar Oposiciones Por más Que lo intenté No había cojones Después Recuperé Mi vocación Algo perdida Busqué Desenterré La magia de La medicina La medicina Calme También Cure Y Consolé El próximo día Olé Olé Si el premio fue Una sonrisa Amor Y aunque no todo Todo lo que vi Fuera ideal Debo decir Ni un solo día Me arrepentí De mi elección Para vivir Mi vocación Me hace feliz A mi manera Dice Salalala 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 ¿Cómo? A mi manera Eso es El ¿Quién es? ¡Sorpresa! Joder, qué susto me habéis dado. ¿Qué queréis? Venimos a rescatarte de tus secuestradores. Sí, sí, de PDA, de CDT, vaya siglas. Te tienen explotada. ¡Que es Navidad! ¡Hoy no se estudia! Odio la Navidad, odio las risas, odio a la gente. Salvo a mis profes, con Felipe, Blanca, Antonio... Madre mía, esto es un síndrome de Estocolmo clarísimo. O sea... ¡Of course! Estocolmo clarísimo con el wallet de OpenPayers. Eso. Yo creo que la alteración emocional requiere algo frontal de la casa. Yo creo que la irritabilidad es por un poco de mi amigo. Tal vez con unos tubos de vida. ¡Anda, unos tubos! Yo desde aquí la veo un poco con un mal empate y malo para intubar. Lo habéis cogido, chiste de anestesista. Ya está bien, no necesito a nadie. Solo me interesa el míd. Dejarme en paz, ¿vale? A tomar por saco y a todos. ¡Azul! 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 ¡Al Pili! ¡Zum! 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 ¡Ay, Pili! 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 muy fáciles ninguno deberíamos haberlas fallado no como las evaluaciones de tercera vuelta de oftalmo y derma yo no he visto ninguna evaluación pilar bueno no pasa nada chicos y no veo ni a la mitad de la gente creo que esto se me ha estropeado vale que tiene que borrar caché hola a todos soy eva pena en estas encuestas podemos ver distintos apartados que recogen los principales puntos a analizar sobre las clases respecto al cumplimiento de buenas tardes perdón por el retraso es que estaba terminando de hacer una historia clínica y después de 200 páginas por fin la he terminado yo lo de las encuestas no sé mamá qué clases tengo este mes porque con esto de no tener redes sociales no me entero de nada la pili me está llamando entre copita y copita y yo que al final llegó tarde julio te puedes creer fernando no he llevado tu túnel que arregle esto por favor para bueno no ve raúl por favor que estoy en el fin con pilar ven ya espera espera que estoy redactándoles una pregunta sobre el segundo segundo para dividir vale buenas pilar perdona que casi no llego que estaba hablando con mi hijo mando un saludo enorme al club del fetito hola chicos me pilláis un poco mal porque estoy en el hospital estoy con el niño de paloma ha nacido con un álcar de 10 de 10 en el próximo signo les voy a suponer como calcular interpretar el álcar hola qué pasa chicos no os lo vais a creer pero he tenido otro reinaos fresa y nata perdonad que también llegó tarde pero estaba poniendo un tuit a carol d que cada media hora toca yo opino qué fernando permíteme que te corte un momento no queremos oírlo a antonio víctor para ya coño oye las evaluaciones están súper bien aunque es verdad que veo a los chicos un poco desanimados por twitter tiene que seguir el ejemplo de natalie poman una actriz israelita has dicho israelita esto me recuerda mucho a la actinomyces israelí una bacteria anaerobia cuyo tratamiento como ya deberíamos conocer es la penicilina g y por cierto no habréis realizado últimamente algún viaje a alguna zona endémica que una mijilla de rompa salmando fernando si te queremos todos nos subes la cloto eeeh quieto todo el mundo parao que tengo un villancico que yo creo que os va a gustar a ver a ver si me acuerdo jorge estaba por ti pene campanas de pene cuando salga el sacubitril y luego el balsartán y ya cuando salga el ligamento de teyo de los cojones al cuello a ver ese pito ay qué ligamento tan interesante podemos hacer un vídeo de eso para eso mejor un vídeo hablando de lo guay que es ávila no no víctor ya está se acabó castigado oye chicos os he preparado un cajut para luego como vuelvan a modificar la oricemia en el ataque agudo de gota voy a su casa y les agredo como no digan que la horta es una vena también chicos estas encuestas no son de mis profes que menudo colores de cabeza me estáis dando su hoy te recomiendo el preservativo mental jefa estas navidades son de netas oye y noche buena este año es con tu familia o con la mía la mía la mía Gracias por ver el video. 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 ¡Judín, qué susto! Pero bueno, ¿tú quién eres? Espera un momento. ¿Tú eres el profesor de uro, Fernando Lista? Error. Soy Ferdinando de Todos los Santos y Froilán y Ruiz de Lista, antepasado de tu profesor de urología. Ahora mismo desempeño, por oposición, el cargo de CEO de los fantasmas del pasado. Bueno, perdóname, pero es que yo no CEO en los fantasmas. Vaya, me ha tocado una clienta graciosilla. Ven, vamos a dar un paseo. A mí me ha tocado el fantasma graciosillo también. Venga, vamos a dar el paseo. Uy, ¿dónde estamos? En la complu, querida. En la complu, hace cinco años. Bueno, chicas, pues no sé cómo lo veis vosotras, pero yo estoy hasta las narices ya. Exámenes absurdos, notas de corte, no tiene ningún sentido todo esto. Yo sé que el día que haga el MIR de verdad voy a ser feliz. ¿Por qué? Pues porque tengo el objetivo ahí al lado. Sé que estoy estudiando para ser médico, para hacer lo que quiero. Sé que voy a ser súper, súper feliz cuando esté preparando el MIR. ¿Has tomado nota? Sí, sí, buen truco, pero tú solo has sido un sueño. Eso me dicen todas, querida. Bueno, chicos, felices fiestas, feliz año. Intentad pasaroslo bien, intentad desconectar todo lo que podáis cuando estéis con la familia. Y nada, ya el sprint final a tope y os va a salir genial. Así que, bueno, que lo paséis muy bien, que descanséis lo que podáis y a full. Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí para desearos que tengáis una muy buena Navidad, MIR. Sé que no van a ser las mejores navidades de vuestra vida, pero de verdad que ya os queda muy, muy poco tiempo. Que tengáis muy buena entrada y salida de año y que os traigan muchas, muchas cosas los reyes. De hecho, yo pediría en mi lista de regalos un libro, Lo primero a la vida, de un anestesista muy majete, que lo ha escrito hace poco tiempo. ¡Un besazo! Esta noche es noche buena y mañana es Navidad... Bueno, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos, felices fiestas. Yo soy Felipe Díez, de Cardiología. Os deseo que paséis esta Navidad tan bonita con vuestra familia, que estudiéis lo que podáis, que aprovechéis esos momentos que tenéis de familia, que salgáis si os da el cuerpo, si os lo pide. Que no os paséis con el alcohol, pero que lo consumáis de forma moderada y ociosa. Y nada, que se os quiere mucho, que mucho ánimo con lo que queda y nada, y que felices fiestas, como decimos en mi tierra. ¡Hala! ¡Un beso a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Hoy un chute doble de hidroalcohólico, que es un día especial y alcohol para el cuerpo, que siempre es bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Son unas navidades un poco especiales, porque te han tocado estudiar a tope, pero son las navidades del MIR. Al final, al cabo de los años, se recuerdan con mucho cariño, créeme. Así que, a disfrutar en la medida de lo posible, a disfrutar de las fiestas con seguridad y con nuestra familia, y a saber que al día siguiente toca levantarse y ponerse con el manual otra vez. Así que, mucho ánimo, mucha suerte, y por supuesto, ¡Feliz Navidad y muy próspero año 2022! Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo odio estos jerseys, pero por vosotros, lo que sea. Esto sí, esto la verdad es que me encanta. Lo segundo deciros, nada chicos, que mucho ánimo, que cada vez va quedando menos, disfrutar de estos días con vuestra familia, con vuestros amigos, con moderación, ya sabéis. Mucho ánimo, yo confío plenamente en vosotros, y nada chicos, que os quiero un montón, que muchas gracias por todo, por vuestro apoyo, y espero que tengáis unos buenos días, y que nos conozcamos alguna vez cuando se pueda hacer reuniones presenciales. Espero que dentro de poco. ¡Feliz Navidad y feliz año chicos! ¡Ánimo! Buenas a todos, como representante de los compañeros de Aparto Digestivo, os transmito los mejores deseos para todos vosotros, una muy feliz Navidad libre de COVID, confiemos, o que nos afecte lo menos posible, y un felicísimo año. Entráis en un año decisivo de vuestra vida, donde estoy seguro que vais a sacar un pedazo de resultado. Tener confianza en vosotros, es un trámite, y enseguida nos vemos por el hospital. Es que, ¡a por ello! Anteriormente en Galalán CTO... Pero de verdad, confiad en vosotros. Lola. Hola chicos, ¿me oís? Hoy repasamos la nefropatía diabética. Claudia, Claudia, en casa. ¡Vamos a caer! 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 ¡Hola! ¡Oye! Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es vivir. Ir disfrutando el camino. El caminito del mil. No perseguimos la gloria. Solo escribir nuestra historia. Con cerebro y corazón. No penséis en percentiles. Creernos, existen miles. Pistas para la ilusión. Me gusta veros mandarnos... Correos de felicidad. Gracias siempre por estar. Pendientes y acompañarnos. No perseguimos la gloria. Estudiantes son tus huellas. El camino y nada más. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás... Ves la familia que nunca... Te va a poder olvidar. Estudiante, no hay camino. Sino sueños que alcanzar. Hace algún tiempo empezaste a estudiar. Grabando a fuego y sangre tu destino. Al acercarte te oyeron gritar. Estudiante, no hay camino. Se hace camino al currar. Estudiar, golpe a golpe. Sueño a sueño. Sueño a sueño. Sí, a juzgar por los Belénes... El 66% de los pastores del mundo... Iba camino del portal. Tanta gente había ese día... Que podemos hablar de hipertensión portal. Y los pececitos beben agua bajo el puente. El puente o bypass... Sirve para tratar enfermedades del tronco común. Cuando llegaron los reyes magos dijeron... Oye tronco, traemos unos paquetes de Amazon. ¿Para quién son? Y el pastorcillo dijo que estaban pariendo... Y que los dejaran en el taller de alfarería de al lado. Si pariendo hay una hemorragia... Puede ser una rotura de basa previa. Previa a la visualización del regalo... Los reyes parecían magos. Pero luego el niño vio... Que no había pedido ni incienso... Ni mirra. No lo habían traído el Mario Kart... Y se le rompió el corazón. En el síndrome de Kart... Agener... El corazón está situado a la derecha. Y a la derecha de San José... Había un buey... Temiendo convertirse en chuletones... Por la cercanía de las fiestas. Todo hay que decirlo. La mácula en ojo de buey... Se observa la retinopatía por cloroquina. Y la cloroquina se usa en el paludismo. De paludismo... Pecaron los lugareños... Porque no supieron interpretar... Por qué una estrella... Se había detenido justo encima de un pesebre. Y si un alumno se estrella... En un simulacro... No debe preocuparse... Porque seguro que sus reyes magos... Le traerán... El 29 de enero... El mejor de los juguetes... Una bata... Un fonendo... Y una tarjetilla... Acreditación... Para moverte por el hospital. ¡Holí, Loli! ¡Cookie! ¡Evon y Ritina! ¡Holíes! De verdad, ¿eh? Yo ya estoy hasta las narices de tanta pesadilla. Jolín, es que... ¿A quién se le ocurre corregir las preguntas de cirugía antes de acostarse? Es que tengo unas ideas fantasma tras fantasma. No hay quien duerma. Hablando de fantasmas. ¿Inés? Afortunadamente, para ti y para el mundo... Tengo la apariencia de Inés. Pero soy la jefa de servicio... Del fantasma de las navidades presentes. Joder, con la cronología del ocultismo, de verdad. Pero esto... Dime que no va a entrar en los simulacros, por lo menos. Bueno, solo en el último, que es un poco más jodido y bueno, ya sabes. Bueno, a ver, no me cuentes más que ya sé cómo va el rollo, ¿no? Ahora me llevas por ahí de paseo, ¿no? A ver el pasado, ¿no? No, no, no nos vamos de excursión. Esto es más bien como el diario de Patricia. Yo te enseño lo que la gente piensa de ti y ya verás, voy a hacer magia. Voy a sacar mi varita. No me digas más de saúco y a mucha honra. Y te voy a enseñar, verás. Pero mi niña, si ya tienes todas las letras, solo te queda una... Tienes ya el don... Y solo te queda la E de son de mi niña. Es una suerte tener al lado a alguien tan capaz de luchar por sus sueños y de renunciar a lo que quiere por ellos. No tengo ninguna duda. Confiamos al 100% en Eboníceres Cruz. Oye, la verdad es que se lo ha currado muchísimo. Le ha echado muchísimas horas, se ha esforzado muchísimo, mucho esfuerzo. Déjame terminar, hombre. Pero, hombre, yo la voy a valorar siempre muy positivamente, pase lo que pase. La verdad es que lo ha hecho muy bien. Sí, pero queremos que vuelva ya, ¿no? Hombre, espero que sea la de mayo del 21. Sí, mejor. Lo ves. La gente te quiere. Pase lo que pase. Otro truco bueno. Bueno, la verdad que como el fantasma de antes, tú también eres muy... ¡Lista! Hola. Yo quería también, bueno, desearos muchísima suerte y, bueno, que este año sea fantástico, empezando por vuestro examen el día 29 de enero, que, bueno, que lo vais a hacer fenomenal. Desde el departamento de marketing también estamos ahí apoyándoos a tope y, bueno, pues nos gustaría eso, mandaros este mensaje de fuerza, que os admiramos un montón, vuestro tesón, vuestra energía, vuestra, bueno, dedicación y vuestro estudio. Muchísimo ánimo, que lo vais a hacer súper bien y mucha suerte. ¡Feliz año! ¿Que la gala queda grabada? Evidentemente. Bueno, chicos, ya ha llegado la Navidad. No sé cuántos streamings hemos hecho juntos, pero ya nos quedan muy poquitos. Así que nada, desde el equipo multimedia os deseamos feliz Navidad, que tengáis muchísima suerte en el examen y nos vemos en la fiesta de las jornadas post. Hola, chicas y chicas, solo desearos felices fiestas, que tengáis una entrada de año estupenda y que tengáis muchísima suerte en todo lo que haréis en este 2022. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! ¡Felices Reyes! ¡Felices todas las cosas que nos vienen! ¡Feliz fin de año! ¡Feliz entrada de año! Y nos quedan solo 37 días para hacer el examen. ¡A por todas! ¡Mucha suerte! ¡Feliz Navidad! Os deseamos una muy, muy feliz Navidad. Eguirrión, Bon Nadal, Bon Nadal. Ya sabéis que me encanta decirlo en varios idiomas. Y me he aprendido uno nuevo este año que es Mele Kalikimaka, que es en hawaiano, que es ojalá donde estéis después de vuestra deseada plaza, celebrándolo en una palaya en Maui, en Honolulu o donde sea, bien lejos, celebrando vuestro éxito. Os queremos muchísimo. Creo que llaman a la puerta, cariño, ¿te importaría esto que yo...? Iré yo, iré yo. Fernandito. Madre mía. ¿Qué es esto que nos traes? Es que se parece a nuestra Alba, pero está cambiadísima. A ver, os he traído una criatura muy especial. Es una criatura extraña y cariñosa, pero muy guay. Esto es lo que queda de vuestra hija Alba después de seis mesecitos estudiando en mi. ¿Tú qué haces con el abrigo puesto? Pues que sé que hace frío, estamos en invierno, pero tenía que poner la calefacción y cuesta una pasta y hemos tenido que pagar la matrícula de la academia de la niña. Pero utilizaste el descuento Callejo 10 para que fuera más barato. Pues le da un aire a Alba, pero yo no sé. Es que tiene la cara muy cambiada, de verdad. ¿Y el cuerpo? Quizá no es cuerpo. ¡Es brutal, Fer! No sé si es brutal o no, pero es que yo he escrito un libro y me tengo que ir a firmar ejemplares a la feria del libro. Así que os la tengo que dejar aquí. Lo siento mucho. Ay, niña, niña, no, no. Dios mío. Y digo yo, ¿y no podéis dejársela un mesecillo más a Pilar y a ese chico tan atractivo? ¿Cómo se llama? FDT. Ay, de verdad, que de ese me fío yo como de mi propia vida me fío yo. No podéis dejársela. No sabía yo que el atractivo de CTO era FDT. Pero bueno, el caso es que tengo instrucciones clarísimas que se tienen que quedar aquí en Navidad con vosotros. Uy, pero traerá un manual de instrucciones o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy importante, tres normas clave que tenéis que seguir. Un momento, David. ¿Esta clase se queda grabada? ¿Ya me estáis troleando otra vez? Pues claro, como todas las clases en streaming. Menos mal que hasta aquí Sandra le hace multimedia que nos ha dicho. Vale, entonces se queda grabada. Dinos las normas, por favor, que esto es importante. Porque mira cómo están las niñas. Mira, ay, por Dios, nos han dejado. Tres normas. Tres normas fundamentales. Primera, no le puede dar mucho el sol. Es mucho tiempo acostumbrada a la luz artificial y el sol le puede provocar quemaduras graves. Sí, le sale en virutillas como los de Crepúsculo. Segundo, y muy importante, no le dejéis una tablet cerca. Prohibido. Se va a poder hacer preguntas del generador intocables y cosas así y la vais a perder todas las navidades. Mira, se ha emocionado, se ha emocionado. Reacciona. Más, pero reacciona. Tercera norma, que es la más importante. Tercera norma más importante. Es un ser bastante amable. Incluso con un Glasgow bajito en algunos momentos, como podéis ver. Pero bajo ningún concepto le digáis esta frase. Bajo ningún concepto le digáis la frase de Pero tranquila, si llevas mucho estudiando y luego tanto quejarte y vas a sacar el número uno. Pero espera, ¿qué sucedería en ese caso? Se nos puede escapar. Si pasa, se va a convertir en un ser maligno. Un ser maligno. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Dios mío! Dios mío, ya está durmiendo con la tablet, de verdad. ¿Y ahora qué pasa? ¡Ah! ¡Tú eres el de los vídeos! ¡Eres tú, verdad? ¡Dios mío de mi vida! ¡Ja, ja, ja! Sí, soy yo. Soy, bueno, supongo que ya sabes... ¿Quién soy? ¿Porque ya tienes experiencia con compañeros míos? Pues hombre, fantasma de las navidades pasadas, presentes, tú eres el de las navidades futuras, ¿no? Me imagino. Sí, soy, lo habéis pensado, soy FDT, fantasma de el tiempo, futuro. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Escalofriante. ¿Qué te parece? Muy bien, pero quiero saber cómo sois los fantasmas de las navidades futuras. Bueno, tú sabes que yo siempre he sido muy fantasma, pero te voy a contar algo en exclusiva y es que realmente os hemos dado pistas de cómo somos los del futuro y os hemos mandado a unos enviados muy especiales. A ver, a ver. Porque realmente son los Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, Lala. Los Teletubbies realmente son nuestros enviados para demostraros lo que podemos hacer. ¿Y sabes lo que podemos hacer? No, ¿qué, qué, qué? Pues que te voy a mostrar realmente cómo va a ser tu futuro y te lo voy a mostrar para que lo veas y para que sepas que esta situación del MIR es mucho mejor de lo que piensas. Pero mira dónde te lo voy a mostrar. Por eso vengo del futuro. Joder, ¿tú te acuerdas de la época del MIR, Luis? Con lo amargados que estábamos. Esto sí que es amargura, madre mía. Qué cansancio, estoy agotada. Yo creo que teníamos que haber aprovechado más la época del MIR, ¿verdad? Tampoco era para tanto. Yo creo que teníamos que haberlo disfrutado más. Era una época muy bonita, te relacionabas un montón con todos los compañeros de la uni. El momento en el que realmente sabías medicina, cuando más medicina sabías, yo creo. La verdad que ahora, echando la vista atrás, me entra un poco en morriña la época del MIR. Creo que teníamos que haberlo aprovechado mejor. Hola, queridos alumnos y alumnas de CTO. Felices fiestas. La verdad es que yo os traigo, esto es simbólico, pero os traigo un regalo. Y mi regalo es que disfrutéis de las navidades, que disfrutéis de lo más importante que traen estas fiestas, que suelen ser la familia, los amigos, a pesar de las circunstancias, con las mesuras y las medidas necesarias, pero disfrutarlas. Al final, lo más importante y los bonitos recuerdos que os quedarán de toda esta etapa, son estos pequeños detalles y estas pequeñas cosas. Así que, durante unos días, olvidaros, o no os olvidéis, sino que acompañad vuestro MIR también de ese disfrute de las fiestas. Van a ser las más raras, seguro, que tendréis en muchos años, pero siempre las recordaréis en vuestro corazón. Juntaros con vuestros amigos, juntaros con vuestras familias, porque ese es el regalo más importante. Esas son las felices fiestas que yo os deseo de corazón, desde Dermatología, con todo el equipo. ¡Feliz Navidad! Hola, chicos. Feliz Navidad a todos. Recordar que esto es una carrera de fondo, así que aprovechar estos días también para descansar un poquito. Seguir estudiando, pero bajar un poquito el ritmo para recuperaros un poco de todo el cansancio que lleváis acumulados. Mucha suerte y a disfrutar un poquito de la Navidad. Bueno, chicos, muchas felicidades a todos. Feliz Navidad. Espero que estéis disfrutando estos días con la familia, con los amigos, y que desconectéis, aunque sea durante 24 o 48 horas del estudio. Luego acordaos que hay que volver, pero esas 48 horas, el 24, el 25, el 31, el 1, la magia de la noche de Reyes, no la perdáis. Disfrutadla mucho. Y que ya no os queda nada, de verdad. Os queda muy poquito para empezar la vida de residentes. Cuando os queráis dar cuenta, siento comunicaros que estaréis de guardia en el hospital, en un festivo, probablemente un festivo navideño. Así que, mucho ánimo por estas últimas Navidades Premier y disfrutarlo mucho. Y un abrazo fuerte. Chicos, Snoopy y yo os queremos mandar un mensaje. Que disfrutéis de estas Navidades, porque van a ser las últimas que no vais a tener que hacer guardias. Así que, a disfrutar. Bueno, ya en serio. Nada, simplemente mandaros un mensaje de ánimo, de alegría, y de que nadie se vaya a desanimar, por favor, a estas alturas, que lo tenéis todo hecho, y que nadie se me vaya a quedar por el camino. Simplemente, un mensaje de fuerza para todos vosotros. Y para el resto de la comunidad y de la familia CTO, mucha salud para seguir disfrutando de vosotros. ¡Feliz Navidad, chicos! Y que los Reyes nos traigan un gran MIR. ¡Feliz Navidad, chicos! Disfrutad mucho de estas fiestas. Sé que son raras, pero disfrutad que os lo habéis ganado y ya veréis cómo hacéis un MIR genial. ¡Hola, chicos! Pasadlo muy bien estas Navidades. Sobre todo, aprovechad el tiempo con vuestra familia y luego guardad un huequecito para nosotros. Bueno, chicos, ahora ya sin mascarilla, pero acompañado de buena gente, ¿vale? Sí que quiero aprovechar para felicitaros estas Navidades. Quiero que disfrutéis con vuestra gente que está cerca, que os está apoyando en todos estos momentos duros y que además, pues, contéis un poquito con nosotros. Ya sé que estamos ahí con los manuales y demás. Ya veréis que con todo vuestro esfuerzo, ¿vale? Vamos a conseguir un buen resultado y esa plaza que tanto soñáis. Chicos, ¡Feliz Navidad! Hola a todos. Manuel Monteagudo, coordinador de la Asignatura de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En nombre de todo el profesorado de trauma, de mucha gente que está detrás para poder facilitaros los materiales y las clases, quería desearos Feliz Navidad. Feliz Navidad para vosotros y para todos los vuestros. Creo que en las Navidades hay que dejar pequeños espacios sin estudio, que vamos a llamarlos estudio pasivo, estudio activo también, ¿por qué no?, con la familia para poder compartir momentos que son especialmente importantes. Espero que todos estéis bien. Espero que la pandemia no os haya sacudido con fuerza. Y las Navidades también marcan un punto de inflexión final para tener ese pequeño descanso para coger fuerzas para la recta final. Mi deseo es que descanséis, que disfrutéis, que aprovechéis a la familia, a los amigos, para poder recuperar un poco el espíritu de vida fuera del opositor y que carguéis las pilas, que carguéis las baterías, que os traigan muchos regalos los Reyes Magos, que os traigan muchos regalos Santa Claus, Papá Noel, quien queráis, y que estéis muy preparados para empezar el 2022 con el mejor pie posible, que será una magnífica recta final. Vamos a estar con vosotros para acompañaros hasta el último momento y estoy seguro que vais a estar en disposición de hacer el mejor examen de vuestra vida. ¡Feliz Navidad y gran inicio del 2022! Os deseo muy felices Navidades y, lo más importante, un muy, muy próspero MIR 2022. Buenas a todos. Nada, solamente transmitiros una felicitación de parte de todos los profesores de cirugía, que tengáis muy feliz Navidad, unas felices fiestas, que descanséis y mucho ánimo en el nuevo año que será decisivo en vuestras vidas. ¡Feliz Navidad! ¡Cuartos! ¡Y ahora las campanadas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Te teo? Sí. Ay, pues qué raro, porque la clase debía empezar ya. Si ha pasado Felipe y todo para dar la clase con los técnicos. Vale, pues no te preocupes. Lo comunico. Gracias. Hasta luego. Venga, chicos, que la gente se está empezando a quejar. Que no, que no puedo decir que es un problema técnico cuando no lo es. Entrando en biblioteca un 25 de diciembre yo me siento acoyonado yo que siempre fui valiente he estudiado y repasado pero no estoy preparado solo apruebo si se sienta Luis Cabeza a mi lado y en mi casa tita paca preparado una burrata no capisco una patata puesto yo no me mata las preguntas complicadas las de cambio me remata mientras son oca agudiada otros tratan de cubata pienso de eso que me falta pólvora ni en mantecata oh yeah se dice cosi no no e poi e poi que idea mala idea un simulacro en la vida que idea mala idea que me hace inventar a Pilato ay yo no sé no la noper que me hace trabajar me colgaría la bola mas no tengo arbol vendadita que idea mala idea un simulacro en la tita que idea mala idea y es que no paro de pensar que pato yo de malo pues tapita o más de más va a estar aquí tomando el magín en vez de mazatán entrando en mi biblioteca un 25 de diciembre yo me siento acoyonado yo que siempre fui valiente he estudiado y repasado pero no estoy preparado solo apruebo si se sienta Luis Cabeza a mi lado y en mi casa tita pata preparado una burrata nunca pisco una patata puesto yo no mi me mata las preguntas complicadas las de calle me remata mientras sono cagudiada otros tratan de cubata pienso hacer eso que me falta polvoroni en mantecata oh yeah te dice cosi no e poi e poi que idea mala idea un simulacra en la vita que idea que más se inventara pilato ay yo no se me la no porque me hace trabajar me colgaría la bola no tengo árbol de navita que idea que idea un simulacra en la vita que idea que idea yo es que no paro de pensar que pato yo te malo pues tapita a los demás pa' estar aquí tomando termagina en vez de mazatán que idea que idea bala cheteo en navidad bala conmigo en navidad y la dirección de sandra león con ustedes fdt que idea en navidad bala no se si en alguna parte de la canción me he ido hola chicos de parte de todo el equipo de tutores que somos bueno vuestros fans número uno vuestros compañeros de fatiga y dentro de no mucho vuestros resis mayores y adjuntos te deseamos a ti grande que has trabajado como solo tú sabes y que has soñado tantas veces con este momento que has dejado tanto atrás o que has venido desde tan lejos para cumplir esta meta las más felices de las navidades sabes que puedes hacerlo has estado trabajando duro muy duro todo este tiempo así que ahora créetelo y tómate el respiro que te mereces en estas fechas todos nosotros hemos estado en tanto ahora mismo hemos tenido dudas miedo de entendidumbre ganas de terminar pero quiero decirte que si has trabajado estás de sobra capacitado para afrontar este reto solo es un reto más después de tantos años de sacrificio no olvides todo lo que has superado ya con éxito sabemos que llegar hasta aquí no ha sido nada fácil tantas horas de estudio tanto exámenes tanto tiempo echando de nada a tu familia a tus amigos ha llegado el momento de hacer un stop en el camino para afrontar el final de esta etapa con toda tu energía es el momento de desconectar del MIR de disfrutar de los tuyos y sobre todo de darle la bienvenida a este nuevo año de cambios el cual va a estar plagado de sorpresas de emociones y de muy grandes amigos lo mejor que puedes hacer ahora mismo es tomarte este merecidísimo descanso y olvidarte todo hasta lo cura un par de días disfrutar de tu familia de tus amigos de ponerte guapo y de salir a la calle para ver las luces de navidad descansad mucho para coger fuerzas porque el año que viene va a ser un año de muchas, muchas emociones que hace dos días éramos nosotros que estábamos viendo la gara navideña y que en dos días más os tenemos con nosotros en los hospitales aquí estoy con el pequeño Rudolfo para felicitaros la navidad solo deciros que no sé que os van a traer los daños este año pero desde luego todo vuestro esfuerzo os va a traer lo más importante y lo más alejo de todo que es vuestra merecida plaza así que nada un beso muy grande de parte de los dos nosotros aún no somos papá Noel y los reyes magos pero si nos necesitas en alguna de estas semanas tranquilo vamos a estar a tu lado desde nuestro famoso correr y nada de verdad para lo que necesites sabemos de sobra que cuesta muchísimo desconectar y darse un merecidísimo descanso lo tienes facilísimo nos escribes y estaremos siempre ahí y por último desearos a todos un muy feliz año nuevo que vendrá con vuestra plaza tarjeta de R1 el fin de este largo recorrido y el inicio de una nueva vida Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Fro sé o año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad este es megatel de la buena suerte bueno pues me toca a mí ahora daros el mensaje navideño el mensaje de este final de año el mensaje de un año que ha sido tan importante para vosotros y de un año que entra que va a ser mucho más importante todavía en estas fechas normalmente siempre la gente echa mano de recordar a la familia y de recordar todo lo que significa no sabéis lo que significa para nosotros estar con vosotros no sabéis lo que significa para todo el equipo de CTO toda la gente que está aquí, que está detrás de las cámaras que está detrás de la producción de todo este vídeo también y que lo han hecho con tantísima ilusión no sabéis lo que significa el tener la sensación de que estamos compartiendo el camino todos juntos y este camino que ahora está llegando casi a su fin nos ha dejado muchas cosas yo creo que nos ha hecho mejores personas a nosotros, yo me he hecho más mayores he madurado, si parece mentira que puedo ser más mayor todavía bueno pues sí, yo creo que he madurado más todavía este año con todo lo que he vivido con vosotros todo lo que he recibido de vosotros todo ese cariño tan grande que no merezco con lo pesado que soy pero que sin embargo me habéis dado ese reconocimiento cuando me encuentro con alguno de vosotros o con cualquier correo y los que no he visto pero que sé que están ahí y yo lo que quiero transmitir es en esta Navidad cuando uno echa la vista atrás en el año y uno recuerda las cosas buenas que le han pasado a mí por lo menos me sirve de mucho ver el ejemplo de gente joven que se sacrifican, que se esfuerzan, que se dejan la piel por conseguir un sueño y que son lo suficientemente exigentes como para estar haciendo todo lo que estáis haciendo vosotros y para cumplir con un plan que es, pues eso, muy gordo que es excesivo que es muchas horas diarias pero sin embargo lo hacéis con la única preocupación de que estaré haciéndolo bien estaré cumpliendo bien con las cosas que tengo que hacer o estaré dejando cosas sin ver no tengáis ningún miedo no tengáis ninguna preocupación porque habéis conseguido demostrar durante todo este tiempo que vosotros merecéis esa plaza y desde aquí mando el mensaje navideño para todos vosotros para vuestras familias que os ayudan para vuestros amigos, vuestras parejas y para la ministra Carolina para decirle Carolina, de regalo de Navidad de regalo de Reyes quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6 todas esas plazas para la gente que se la ha merecido de verdad y que han demostrado que están preparados para enfrentarse ponerse delante de los pacientes y para decirle aquí estoy para curarte y para aprender a ser médico también contigo o sea que un abrazo muy grande muchas gracias por todo lo que dais porque de verdad que mucho, mucho, mucho y que lo valoramos un montón nos hacéis muy felices y seguimos compartiendo caminos hasta dentro de muy poquito que termina ya esto beso holi me aceptáis hey nuestro pequeño grinch ven por aquí siéntate a ver sonríe enséñame los dientes abra la boca saca la lengua uy buen mal empate no digas a y llenos de plenty of light radio todos juntos como un men y ya si compráis mi libro es que yo estoy aquí para hablar de mi libro ¿os he hablado de mi libro? sí vale vale a ver lo he consultado con la almohada y he decidido que voy a desconectar un poco desconectar ¿vas a ser capaz de desconectar? ¿lo dudas? pues claro que sí yo te creo y ahora venga un poquito de animoso venga pues cantamos un villancico venga en el portal de Belén hay estrella, sol y luna la de Enrique y San José y el niño que está en la cuna ande, ande, ande la marigoleta ande, ande, ande que la noche es buena hola a todos soy Jorge Ruiz por si no me conocéis espero que estéis bien que paséis unos días fantásticos estas navidades que habéis pasado un montón un año durísimo muy complicado y habéis podido con todo no, recordad no nos para nada ¿de acuerdo? seguimos avanzando como sea que disfrutéis estas fiestas alrededor de vuestros amigos de vuestras familias de vuestras parejas de vuestros colegas y recordad no nos para nada así que disfrutad estos días que os lo merecéis después de este año tan, tan, tan duro un beso muy fuerte y aquí seguimos para adelante chao, chao feliz navidad hemos llegado a la navidad y ya nos queda muy poquito tenéis que aprovechar estas fiestas disfrutad todo lo que podáis no os acordéis de nada más solo de las inmunoglobulinas feliz navidad a todos y un muy buen año nuevo 2022 y un feliz mir feliz navidad os deseo chicos que paséis unos días estupendos con vuestros seres queridos que aprovechéis para descansar los ratitos los ratitos o los días que podáis que comáis mucho que os den muchos regalos y que regaléis mucho y que no queda nada de acuerdo así que coged las últimas pilas recargar las pilas estos últimos días antes del sprint final que en nada nos vemos en los hospitales feliz navidad y feliz 2022 bueno pues si me permitís vengo hoy como como el coordinador de la asignatura de estadística IEPI vengo en nombre de Marcos vengo en nombre de Víctor de Tony de todos los profesores que sumamos la asignatura de estadística IEPI y también vengo un poco como director del claustro de profesores hemos pasado un año duro absolutamente intenso pero de verdad que absolutamente precioso nos habéis regalado desde la distancia momentos maravillosos momentos únicos de risas de buen ambiente sin estar vosotros con nosotros de agradecimientos y ahora me toca a mí agradeceros a vosotros todo este año que nos habéis dado vienen las navidades alguno de vosotros estará diciendo uy pues voy a aprovechar para si recupero ni de broma olvídate de recuperar nada son las navidades te las mereces y tu familia y los que te quieren se las merecen por tanto tú lo único que tienes que hacer es el planning de estudio y de trabajo y olvidarte esos días mágicos son para que los celebres con tu familia nosotros yo te lo prometo mira con un jersey que parece un arbolito de navidad que voy a tomar una copa incluso quizá dos brindando por mis alumnos brindando por todos vosotros porque sois la hostia y os merecéis lo mejor y esta carta que escribáis a los reyes magos pues dejad un huequito para un regalo endiferido que os traerán el 29 de enero así es que nada más chicos nada más chicas que desde todo el corazón os digo muy muy feliz navidad muy felices fiestas chao estoy de vuelta otra vez en navidad vengo a verte y este es un gran paso para mí no tengo miedo al andar ya he conseguido aceptar qué cosas buenas me pueden ocurrir yo no sé cómo va a ser el mí pero sé que hoy te lo dedico a ti ya mantengo el miedo a raya estoy fundida pero liberada hoy voy a invitar a todo yo sé que se celebra porque siento que en el fondo ya he ganado esta guerra hoy voy a invitar a todo y aún me falta una cosa deciros cuántos quiero a todo el que me apoya vete o me llama otra vez me queda la última vuelta para mi futuro decidir me vestiré de emoción me entregaré compasión nadie en el mundo lo puede impedir ya sé cómo va a ser el mí una puerta para poder vivir la vocación que tanto ansiaba estoy fundida pero motivada hoy voy a invitar a todo yo sé que se celebra porque siento que en el fondo ya he ganado esta guerra hoy voy a invitar a todo y aún me falta una cosa deciros cuántos quiero a todo el que me apoya que tal chicos mis niños buenas noches hoy jueves 23 de diciembre día en el que hemos pedido un pequeño encuentro con todos los niños para felicitaros la Navidad pues tengo por costumbre dedicaros unas palabras que aunque no paramos de hablar y escribirnos pero me apetece felicitaros con unas palabras la Navidad realmente no sabemos quién inventó la Navidad pero estaríamos todos de acuerdo en que hizo un estupendo trabajo para bien del género humano porque necesitábamos un espacio único dentro del año donde poder dar rienda suelta a todos esos deseos de felicidad prosperidad y alegría que vamos acumulando en nuestro interior y dirigirlos con el mayor de los afectos a las personas que son más importantes en nuestra vida en la vida de CTO no hay nadie más importante que vosotros nuestros queridos alumnos y alumnas por eso aprovechamos el mágico tiempo de la Navidad para recordaros lo mucho que significáis para nosotros y la importancia que concedemos a vuestro sueño de convertiros en médicos en ejercicio nos hemos puesto en contacto con Papá Noel hoy mismo por correo especial para que rellene esos calcetines que dejaréis junto al árbol con la plaza de especialista de vuestra elección y nos ha prometido podéis estar seguros que va a hacer lo posible por satisfacer nuestra petición y ya sabéis que este corpulento señor vestido de rojo suele cumplir siempre con su palabra muchos de vosotros os preguntaréis si merece la pena seguir acariciando proyectos tal como está el planeta y yo os digo que precisamente ahora es cuando no hay que desanimarse los médicos como vosotros sois la esperanza de mucha gente que desea conoceros sin haberos visto nunca a quien insuflaréis valor y confianza en cada consulta a quien ayudaréis a caminar por la vida con una salud más equilibrada siempre vale la pena continuar abrazando un proyecto tan noble como es la medicina profesional son muchos los rostros que se quedarían sin sonreír si decidierais no seguir adelante y a nadie le gustaría dejar a los demás sin una sonrisa que puede iluminar a su vez el camino de muchos otros es hermoso poder dirigirme a vosotros con el espíritu de la Navidad latente en el aire que respiramos espero que lo sintáis con tanta fuerza como yo durante los meses que aún seguiremos compartiendo un sueño que tiene todas las trazas de hacerse realidad vosotros lo soñáis y nosotros trabajaremos para que se materialice en ese futuro cercano hacia el que avanzamos con el rumbo de la ilusión permitid por favor que me despida ya con unas palabras de la inolvidable Ana Frank que deseo os sirvan como acompañante simbólico de vuestros próximos pasos hacia el MIR que maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo mis queridos niños mis queridos médicos y futuros especialistas feliz navidad me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O cómo es esto? En este tutorial, os vamos a enseñar cómo una rica de reír. ¡Está cojonuda! ¡Está cojonuda! ¡Está cojonuda! ¡Está cojonuda! ¡Está cojonuda! ¡Está cojonuda! ¡Aarwin! ¡Ay! Pero bueno... ¿Y tú quién eres? Pero si la gala ya se ha acabado. Yo soy... Aragorn. El amigo de... Aragorncillo. Ah, vale, vale Pero no sé qué tienes que aportarme ahora Si ya he aprendido la lección Aporta vos No, cariño, pero todavía te queda un mes Pero no te preocupes Estamos aquí para ayudarte y para acompañarte Y nosotros Para enseñarte Cómo estar en armonía Contigo misma Y para que crezcas en tu camino Somos la comunidad del Añillo Del Añillo Sí, sí, del Añillo Que te ha pasado currando entero Pero todavía no podemos contar El final de la historia Hasta la última gala El 28 de enero en vuestras plataformas Hola, bueno, me han dejado salir de la cueva En la que me tenían encerrado bailando Desde el año pasado para daros un mensaje Y el mensaje que quiero daros es que no penséis en estas vacaciones En estas navidades Como qué pena que van a ser las navidades muy malas Porque estoy estudiando Sino como qué bien que voy a tener unos días que quizás necesiten más que nunca Pues por la situación en la que estamos O sea que afrontarlas con optimismo Aunque sean cortitas Sonreid mucho con la gente que os rodea Sonreid también pensando en los buenos ratos Que tuvisteis con la gente que ya no esté Meted todo esto en una coctelera Y que os permita daros fuerza para lo que queda por delante Que seguro que va a ser muy bonito Lo único, estoy mirando Me queda esto muy pequeño ¿Qué papel me tendrán reservado para la siguiente gala?